...de la sala del colegio comunicado al perinista. Nosotros le tenemos que instalar más de diálogo, que hay muchísimos problemas, tanto en la radio, como en la televisión. Aprovechamos este momento que hay una serie de autoridades, sobre todo la gente de la Autoridad Metropolitana del Transporte, la 10, la 10, la 10, la 10, la 10, la 10, la 10. Que tome en cuenta también la vía de acceso, la vía de acceso a esta ampliación del parque Zona Franca 2. Porque aquí solamente se contemplan, cuando se van a hacer edificaciones como sectores nuevos, como en la parte oeste de la Romana, y nunca se contempla la vía de acceso. Lo que produce huella y botella, muy calamitoso para la gente que anda en vehículos. Y también le crea mucho problema a la gente. De la 10, que tienen que haber una vez trabajado ahora, yo, usted, en la avenida Camaño, con la universidad y los barrios que se han creado, en la parte oeste de la Romana, donde no se contempló la adecuación de la vía de acceso, de comunicación, que creo que una vez es la única empresa que tome en cuenta eso. Es el Centro Romana que teniendo más de 17 mil trabajadores de esa empresa, a la hora de entrada y salida a la misma, no hay problema. El problema se crea ya a nivel de la población. O a la de tener en cuenta, yo estoy aquí como miembro del Colegio Mexicano de Periodistas, no sé si podrá, podré estar en la segunda convocatoria, pero esta es nuestra opinión. Muchas gracias.